Buenas noches a todos los presentes y vamos a continuar con este curso que tiene como tema normas ISO 9001 versión 2015 para los que recién están ingresando mi nombre es Sugei Kea si yo soy ingeniero industrial y magista bien antes de iniciar quería darles algunas recomendaciones si las preguntas por favor al final a través del chat y todos por favor con sus micros apagados y evitar no accidentalmente tal vez pueden tocar algunos algunas aplicaciones y para que no puedan interrumpir la transmisión y el curso bueno vamos a continuar con este curso ya estamos en el módulo número 2 y ahora vamos a desarrollar los requerimientos de la ISO 9000 versión 2015 pero vamos a recordar un poco qué es lo que hemos avanzado en el módulo anterior así brevemente y no sé si ustedes recordarán sí que es lo que hemos tocado en el módulo anterior si pueden hacer sus sus aportaciones a través del chat bien mientras van realizando sí sus aportaciones vamos a recordar brevemente qué es lo que hemos hecho y hemos visto también conceptos básicos que nos va a ayudar a nos va a ayudar a interpretar esta norma hemos empezado sí para recordar rápidamente por el por el nombre de la ISO de dónde viene cuál es el objetivo de este organismo internacional sí luego hemos visto sí los conceptos del tema de calidad qué normas están este relacionadas con esta normativa sí y finalmente hemos visto una característica principal de esta normativa no de a partir de este año desde el 2015 cómo están viniendo ahora las normas ISO y cuál es esta característica es que justamente tiene una estructura de alto nivel sí a qué se refiere con esta estructura de alto nivel es que todas las normas a partir de este año incluyendo las nuevas van a venir con 10 puntos y los 10 puntos van a ser los mismos temas van a tener el tema de liderazgo es el contexto de la organización lo que es este operaciones y mejora contiene muchos más y van a tener van a trabajar bajo los mismos enfoques y cuál es el objetivo sí de esta estructura de alto nivel es que cuando una empresa implementa más de una normativa se les sea fácil integrar y bueno nosotros para analizar si los requerimientos de esta normativa que son prácticamente 10 puntos y a partir de los requerimientos son a partir del punto 4 pero esta norma en sí como ejemplo tenemos siete principios que son muy esenciales y que están relacionados no con los requisitos estos principios tienen su base en los principios sí de los gurús de la calidad en base a las aportaciones que han dado estos gurús es que se ha recopilado la información resaltante que pueden ayudar a implementar adecuadamente un sistema de gestión de calidad sí y si bien ustedes tal vez recordarán acerca de los 14 puntos de deming si estos 14 puntos de deming fueron la base principal para crear estos principios del sistema de gestión ya ahora estos 14 puntos de la calidad van a ver que hay una relación directa con los principios de esta normativa como así porque porque estos principios hablan sobre el tema de la calidad habla sobre el enfoque al cliente la mejora continua que el personal debe estar involucrado si se enfoca también en los procesos entonces hay mucha relación y si ustedes no y dentro de esta implementación incorporan no como una estrategia primero los 14 puntos de deming los interpretan y los analizan y tienen ya ese enfoque para la implementación entonces se le va a hacer muy fácil el entendimiento de estos principios y la implementación en sí ahora vamos a analizar estos principios el primer principio que tenemos es el enfoque al cliente luego tenemos el liderazgo el compromiso de las personas el enfoque a los procesos la memoria la toma de decisiones y la gestión de relaciones en esta nueva versión tenemos siete principios anteriormente teníamos ocho si se han hecho algunos ajustes se han prácticamente se han juntado dos principios entonces vamos a analizar un poquito de estos principios el primer principio que es el enfoque al cliente la característica en sí principal de este enfoque es que se deben cumplir los requisitos del cliente y en la medida de lo posible tratar de exceder las expectativas del cliente esto es lo que busca este enfoque a través de qué a través de una confianza que se le va a generar al cliente a través de la interacción entre el cliente y la empresa esto para qué justamente para identificar cuáles son sus necesidades actuales y cuáles son sus necesidades futuras pero teniendo como principal al cliente porque también incluye las partes interesadas ahora qué acciones debemos tener en cuenta para este enfoque hacia el cliente son las siguientes por ejemplo nosotros debemos reconocer ¿sí? quiénes son nuestros clientes ¿sí? quiénes son nuestros clientes pueden ser clientes directos pueden ser clientes indirectos ¿qué más tenemos que entender acá? ¿cuáles son sus necesidades y expectativas de estos clientes? ¿cuáles son sus necesidades actuales y futuras? ¿qué más tenemos que hacer acá? otra acción es relacionar justamente los objetivos de la organización hacia la satisfacción del cliente comunicar también cuáles son las necesidades y expectativas del cliente pero eso dentro de la organización ¿cómo podemos hacer eso? a través de las especificaciones técnicas que nosotros vamos a enviar a los distintos procesos ¿sí? a través de eso ¿qué más tenemos que hacer? debemos de comunicar dice debemos comunicar y hacer el seguimiento de la satisfacción del cliente dentro de la organización ¿para qué? para tomar acciones adecuadas debemos debemos también gestionar las relaciones con los clientes ¿sí? finalmente debemos gestionar estas relaciones ¿sí? y tomar acciones ¿sí? hacia el logro de los objetivos ahora ¿qué beneficios vamos a tener? vamos a tener muchos beneficios si es que nosotros implementamos nuestro sistema de gestión enfocado al cliente por ejemplo vamos a lograr el incremento del valor para el cliente el incremento de la satisfacción hacia el cliente ¿qué más? la fidelización de nuestro cliente hacia la organización vamos a también a incrementar nuestra reputación ¿no? como empresa vamos a poder ampliar nuestra base de clientes ¿no? vamos a aumentar nuestros clientes finalmente ¿qué vamos a obtener? el incremento de las ganancias ¿sí? entonces a esto se refiere el enfoque del cliente y este enfoque como les mencioné está muy relacionado con con los requisitos de la norma ¿sí? y cuáles son los requisitos que están relacionados con este enfoque son los siguientes como por ejemplo vamos a ver acá en la siguiente lámina tenemos 4.2 las necesidades y expectativas de las partes interesadas pero teniendo como principal al cliente ¿sí? el punto 5.1 punto 2 el enfoque al cliente 6.2 objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos ¿sí? el 8.2 los requisitos de los productos y servicios el 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios el 8.5.3 propiedad de los clientes y los proveedores externos actividades posteriores a la entrega y finalmente la satisfacción de cliente como ustedes podrán ver este enfoque ¿sí? agarra bastantes puntos de los requisitos de la norma ¿sí? y está prácticamente desarrollado en toda la norma ¿ya? por eso son principios que es un principio es ¿no? es la base ¿no? es la la idea fundamental ¿no? que puede es que esto va a regir en el pensamiento o en la conducta de las personas ¿sí? entonces por eso es importante luego tenemos el siguiente principio que es el liderazgo ¿sí? ahora en en este principio lo que se busca es la unidad de propósito y la dirección ¿con qué? objetivo de crear las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos de la calidad de la organización ¿sí? esto va a ser a través de qué a través de una adecuada gestión ¿sí? y creación del propósito y dirección ¿ya? con el objetivo de que la empresa puede alinear ¿no? los objetivos la misión los procesos las políticas las estrategias ¿sí? para justamente lograr una implementación eficaz y eficiente ¿qué acciones deberíamos hacer para cumplir con este principio? como por ejemplo tenemos que primero determinar cuál es nuestra misión cuál es nuestra visión estrategias políticas y procesos y esto tenemos que comunicar dentro de la organización en todos los niveles ¿sí? y para esto nos servimos del apoyo de la alta dirección los jefes los supervisores luego debemos también mantener los valores la imparcialidad y los modelos éticos dentro de la organización para generar que para establecer una cultura de calidad dentro de la organización ¿sí? y que esta cultura transmita la confianza y la integridad ¿sí? entre los miembros de la organización también otra acción que podemos hacer es fomentar el compromiso con la calidad proporcionar los recursos ¿sí? es muy importante los recursos la formación la autoridad las responsabilidades quienes se van a encargar de cada cada acción debemos a través de liderazgo también otra acción es inspirar fomentar y reconocer también la contribución de las personas que forman parte de la organización y que ayudan a la consecución de los objetivos ¿no? en el liderazgo tenemos algunos beneficios más resaltantes como por ejemplo va a aumentar la eficiencia eficacia y la eficiencia de la organización porque vamos a cumplir debidamente con los objetivos va a mejorar también la coordinación de los procesos de la organización va a mejorar la comunicación en los distintos niveles si no va a haber barreras para que se puedan comunicar se va a mejorar también el desarrollo de las capacidades de la organización a través de la capacitación que se va a dar en este enfoque tenemos el 5.1 liderazgo y compromiso 5.2 la política 5.3 los roles las responsabilidades las autoridades ¿no? cómo va a estar establecido nuestro organigrama nuestras funciones 7.3 la toma de conciencia 7.4 la comunicación y finalmente la revisión por la dirección que esto está incluido en el punto 9.3 luego veamos el tercer enfoque que es el compromiso de las personas ¿sí? que este es un enfoque muy importante porque esta es la unidad y la pasión activa entre los miembros de la organización ¿sí? entonces acá lo que se busca es que la organización la empresa cuente con personas competentes personas empoderadas es decir que no tengan miedo ¿sí? a los desafíos que sean personas activas también el compromiso ahora ¿qué hay que tener en cuenta para este enfoque? ¿sí? es justamente tenemos que respetar e implicar ¿sí? activamente a todas las personas y en todos los niveles ¿sí? de la organización y adicionalmente también hay que reconocer el logro de las personas y su participación ¿sí? ahora ¿qué acciones vamos a tomar acá para este principio? como por ejemplo es la comprensión de su contribución ¿sí? de todo el personal en los objetivos de la organización también tenemos la participación y la colaboración activa de las personas facilitar el diálogo abierto en todos los niveles empoderar a las personas para que no tengan miedo y aporten a la organización a través de sus propuestas porque las personas ¿sí? son que están en los procesos directamente relacionados son los que más conocen el proceso y son los que van a dar las soluciones ¿ya? ahora reconocer también la contribución el aprendizaje y la mejora de las personas y evaluar la satisfacción de las personas y las partes interesadas para tomar acciones adecuadas dentro de los beneficios que nosotros vamos a lograr con este enfoque va a ser la comprensión de los objetivos en todos los niveles la participación activa del personal que esto es muy importante porque siempre se ve ¿no? en las organizaciones siempre hay resistencia al cambio ¿no? entonces a través de esto es lo que se busca que el personal participe activamente el desarrollo y la iniciativa y la creatividad del personal la satisfacción también de las personas la confianza y la colaboración la atención a los valores y a la cultura esos son los beneficios que vamos a conseguir a través de este principio los puntos que están relacionados con la norma son el 5.1 liderazgo y compromiso 5.3 las responsabilidades los goles las autoridades 7.2 las competencias 7.3 la toma de conciencia 7.4 comunicación que vamos a ir viendo también más adelante ¿ya? con ejemplos luego tenemos el enfoque bajo enfoque a procesos ¿sí? ¿y a qué se refiere este enfoque? es decir que la organización tiene que primero determinar ¿sí? cuál es su sistema ¿cuáles son sus procesos? ¿cuál es la interrelación de estos procesos? ¿cómo se van a controlar? ¿cómo se van a gestionar? este principio se enfoca básicamente a que haya una adecuada gestión de los procesos ¿sí? a través de qué acciones vamos a verlas acá ¿sí? a través por ejemplo de la definición de los objetivos a través del establecimiento de las autoridades las responsabilidades a través de los adecuados manuales a través del establecimiento del organigrama vamos a también acá determinar cuáles son las restricciones de los recursos ¿sí? ¿para qué? para que haya una adecuada gestión de estos procesos ¿qué más? hay que gestionar también los procesos y sus interrelaciones tenemos que determinar cómo se relacionan estos procesos la disponibilidad de información para la toma de decisiones todo orientado a estos procesos y cómo vamos a gestionar también los riesgos ¿sí? que se puedan presentar en cada uno de estos procesos la gestión de riesgos que es muy importante también qué beneficios vamos a lograr a través de este análisis del enfoque a los procesos es que nuestros esfuerzos se van a centrar y vamos a poder determinar cuáles son nuestros procesos claves y al determinar nuestros procesos claves vamos a poder estratégicamente ¿no? determinar y alinear y enfocar nuestra estrategia ¿sí? cuál es lo que nos va a resultar mejor ¿no? evaluar qué procesos son los procesos claves cuáles son los procesos críticos que nosotros debemos tener en cuenta luego vamos a también a tener resultados a través de los controles y poder optimizar el desempeño de estos procesos a través de los adecuados controles que vamos a ir viendo también más adelante vamos a proporcionar también la confianza en las partes interesadas porque va a haber una adecuada gestión de estos procesos va a haber una coherencia estos procesos van a ser también eficaces y eficientes ahora ¿qué puntos están relacionados con este enfoque? tenemos el 4.4 que es el sistema de gestión de calidad y sus respectivos procesos el 5.1 el liderazgo y compromiso el 5.1 lo que son las responsabilidades los roles autoridades el 6.1 las acciones para tratar estos riesgos y estas oportunidades luego tenemos la mejora ¿sí? este principio que también es muy importante ¿por qué es muy importante? porque una organización tiene que adecuarse constantemente a todos los cambios el contexto puede ser externo e interno y tenemos que adecuarnos a los nuevos cambios que van a haber entonces esta altura de la mejora se tiene que desarrollar en la organización ¿no? ahora ¿qué podemos hacer para empezar los objetivos de mejora? ¿cuáles van a ser nuestros objetivos de mejora? tenemos que formar al personal ¿sí? ¿qué sobre qué sobre qué herramientas y qué metodologías estadísticas pueden ser para mejorar los procesos asegurarnos de tener personas competentes para la adecuada ¿sí? recolección de información el proceso la recolección de datos perdón el proceso de información y es llevar a la toma decisiones por parte de los respectivos niveles también vamos a implementar los proyectos de mejora ¿sí? hay que realizar también el seguimiento hay que revisar hay que estar auditando constantemente cómo están nuestros procesos ¿sí? y si nuestros procesos están fallando ¿por qué están fallando? hay que analizarlos ¿y qué vamos a hacer? esa es parte de la mejora luego vamos a integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo no solamente del sistema ni del proceso también de los productos de los servicios ¿sí? cuando hayan se produzcan también cambios pueden ser de tecnología u otros reconocer y admitir también la mejora eso es muy importante porque eso nos va a llevar a que nosotros constantemente estemos evaluando nuestros procesos y estemos estableciendo mejoras ¿sí? ahora ¿qué beneficios vamos a tener si en su organización tienen el pensamiento de la mejora continuo? vamos a tener el mayor desempeño el mayor desempeño de los procesos y la satisfacción del cliente va a incrementarse ¿sí? vamos a tener también un enfoque en la investigación ¿por qué? porque constantemente vamos a estar analizando los procesos cómo podemos mejorar dónde encontramos deficiencias qué hacemos vamos a estar investigando a qué se debió para que no vuelva a pasar en una próxima oportunidad entonces eso es lo que también se va a desarrollar vamos a tener una capacidad también para que la empresa a través de sus líderes se pueda ¿no es cierto? anticipar ¿sí? a los efectos negativos que pueda producir ¿no? en algunos de los procesos ¿sí? y vamos a poder también reaccionar frente a los riesgos y aprovechar también cuáles son las oportunidades que se nos presenta a través de esta gestión ¿no? vamos a poder también mejorar progresivamente y abruptamente si se diera también nuestros procesos nuestro sistema y también va a mejorar el uso del aprendizaje ¿sí? porque va el personal que se va a involucrar va a conocer más los procesos van a poder dar mejores ideas y el conocimiento sobre la organización los procesos va a ser más 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 creciente ¿no? entonces va a haber mayor aprendizaje mayor conocimiento también se va va a haber el enfoque de la promoción hacia la innovación ¿sí? porque una vez que nosotros determinemos ¿cierto? qué deficiencias hay en nuestros procesos vamos a tener que mirar cómo podemos mejorarlo qué qué recursos nos estarían faltando para estar en unos niveles más altos entonces vamos a orientarnos también por aquí hacia la innovación ¿qué puntos tenemos relacionados con la norma? tenemos por ejemplo el 5.1 que es el liderazgo y compromiso 5.2 la política 6.1 las acciones para tratar los riesgos y las oportunidades el 9.1 el seguimiento la medición el análisis y la evaluación vamos a también tener el punto de la mejora como ustedes pueden ver está relacionado mucho con la norma y los principios ahora veamos el siguiente principio que es la toma de las decisiones basadas en la evidencia así que es una evidencia es algo ¿no? que nosotros podemos visualizar entonces ¿a qué a qué está enfocado más este principio? al análisis y a la evaluación de los datos y la información que tienen mayor probabilidad de producir los resultados planificados previamente ya que también cuando nosotros analizamos los procesos nos vamos a encontrar muchas veces con procesos muy complejos entonces esto va a conllevar a que se cree una incertidumbre ¿sí? de en cuanto a la información que nosotros mantengamos y nos va a ayudar si nosotros aplicamos este enfoque justamente a tomar mejores decisiones pero en base ¿qué? en base a evidencias que son los datos ¿no? ahora ¿qué vamos a también a conseguir con este enfoque? analizar cuál es la causa y cuál es el efecto y para que nosotros podamos reaccionar adecuadamente ¿qué acciones vamos a determinar acá? por ejemplo vamos a poder medir y hacer seguimiento de los indicadores los indicadores van a salir justamente de la data que se está generando en cada uno de los procesos ¿sí? para tomar adecuadamente las decisiones vamos a poner a disposición también los datos necesarios para la toma de decisiones y hay que seleccionar también la información no se trata solamente de evaluar todo hay que primero determinar y analizar qué datos nos van a servir y qué datos están son innecesarios tomarlos y vamos a poder también enfocar adecuadamente los esfuerzos en cuanto a estos temas de el manejo de la información y el manejo de los datos si también algo importante acá también es considerar que los datos y la información sean precisos y sean seguros también hay que analizar y evaluar ¿no? utilizando métodos adecuados para el procesamiento de la información las personas también van a tener que ser competentes en el análisis y en la evaluación de los datos entonces tenemos que como organización ¿sí? darle esas capacidades para el análisis tomar también decisiones adecuadas y basadas en las evidencias bien a través de este principio vamos a obtener los siguientes beneficios como por ejemplo vamos a tener procesos de tomas de decisiones más eficientes vamos a poder aumentar nuestra capacidad de evaluación del desempeño de los procesos todo para lograr nuestros objetivos planificados vamos a poder mejorar la eficacia y la eficiencia operativas vamos a poder mejorar incrementar también la capacidad de revisar de cuestionar de cambiar también opiniones y las decisiones vamos a poder también demostrar la eficiencia de las decisiones previas esto es lo que busca este principio luego nos pasamos a qué puntos están relacionados con este principio es muy importante identificar los puntos que están relacionados con los principios para que nosotros podamos entender cómo debemos manejar esta implementación por ejemplo tenemos el punto 4.1 que es la comprensión de la organización y su contexto 4.2 comprensión de las necesidades expectativas de las partes interesadas 4.4 el sistema de gestión de calidad y sus procesos 7.1.5 el sistema de gestión de la calidad y sus procesos perdón el 7.1.5 los recursos de seguimiento y medición y el 9.1 lo que es el seguimiento la medición el análisis y la evaluación acá en este punto en este siguiente principio que es la gestión de las relaciones ¿por qué es importante este principio? porque nos va a permitir gestionar las relaciones que se van a dar con las partes interesadas y esto es importante porque si nosotros consideramos cómo se gestionan estas relaciones con las partes interesadas entonces vamos a poder influir positivamente en el desempeño de la organización y vamos a poder optimizar el impacto en el desempeño y uno de los principales en este en este principio es la gestión de los proveedores y con los socios a través de qué acciones vamos a primero a tener que determinar quiénes son nuestras partes interesadas y que van a afectar a nuestro sistema de gestión de calidad para que nosotros podamos incluir podamos gestionar las relaciones establecer las relaciones que se equiliten las ganancias qué más vamos a tener que reunir y compartir también la información las experiencias los recursos con las partes interesadas vamos a tener que también medir el desempeño y proporcionar también la retroalimentación a estas partes interesadas que influyen dentro de nuestro sistema también es importante las actividades de desarrollo y mejoras colaborativas y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y de los socios con esta gestión de las relaciones nosotros vamos a poder conseguir los siguientes beneficios por ejemplo se ha colgado un ratito por ejemplo nosotros vamos a poder aumentar el desempeño de la organización y por consecuencia también de las partes interesadas vamos a poder entender mejor cuáles son los objetivos y los valores entre las partes interesadas también vamos a poder aumentar la capacidad de crear valor todo orientado a nuestras partes interesadas y finalmente vamos a poder tener una adecuada gestión de la cadena de suministros y esto nos va a proporcionar también un flujo más estable de los productos y de los servicios con esto estamos terminando con los siete principios y vamos a ver ahora los puntos de la norma por ejemplo tenemos acá el 4.2 que es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 7.4 la comunicación 8.4 el control de los procesos productos y servicios suministrados externamente ahora en esta norma también traen esta nueva versión dos enfoques sobre las cuales se va a trabajar estos requisitos y estos son los siguientes por ejemplo tienen un enfoque hacia los procesos ¿a través de qué? a través del análisis del ciclo del planificar y actuar que es el PHBA también trae el pensamiento basado en los riesgos que vamos a ver veamos el primer enfoque que es el enfoque basado en los procesos este enfoque se orienta en la planificación e interacción de los procesos de una organización y esto permite justamente asegurar de que los procesos que están orientados hacia los clientes se gestionen adecuadamente en cuanto a la asignación de los recursos y también que se pueda aprovechar cuáles son las oportunidades para que se puedan gestionar adecuadamente también este enfoque lo que busca es la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos la consideración de los procesos en términos de valor agregado el logro del desempeño eficaz y la mejora de los procesos ahora este enfoque basado en procesos consta de entradas y de salidas como ustedes podrán ver acá en la lámina tenemos un proceso cuáles son las características son elementos de estos procesos son entradas y salidas y el proceso en sí donde se van a desarrollar las actividades y estos van a estar divididos en procesos estratégicos en procesos principales y procesos de apoyo que en este caso es de el ejemplo que podemos ver acá son de instalaciones eléctricas y sus procesos principales son los que forman parte de su cadena productiva que tenemos por ejemplo acá atención al cliente y las instalaciones acá vamos a ver con más detalle cómo funcionan estos elementos de un proceso y esto es el enfoque de la norma en sí de la ISO 9000 entonces los elementos de un proceso están compuestos por los siguientes tenemos acá en la parte central que son las actividades nuestras actividades que es un proceso en sí esta representación es un proceso y este proceso tiene un punto de inicio y un punto final entonces también tiene otros elementos como por ejemplo son las entradas y las salidas entradas en cuanto a materia prima información energía y también tiene las fuentes de entradas que van a hacer también pueden ser nuestros proveedores internos son otros procesos también que van a funcionar como entradas para el desarrollo de las actividades y acá tenemos por ejemplo los procesos precedentes pueden ser los proveedores pueden ser los clientes pueden ser también otras partes interesadas y hay que tener en cuenta estas entradas que nos van a una vez que identificamos que nos van a proporcionar que información luego tenemos acá las salidas a través de nuestras entradas nosotros vamos a proceder a la ejecución del proceso y vamos a también tener salidas en cuanto a materia prima energía información y los procesos receptores de la salida como por ejemplo también los podemos llamar como los clientes internos y externos dependiendo del proceso donde nosotros vayamos a analizar y también están incluidas las partes interesadas ahora una vez que nosotros tenemos identificados cuáles son nuestras salidas también hay otro componente principal que es los controles los puntos de control nosotros tenemos que determinar en nuestro proceso dónde van a ser nuestros puntos de control dónde vamos a controlar podemos controlar por ejemplo en las entradas puede ser tal vez un control respecto a la materia prima un control también respecto a la información a través de una orden de producción al final también dentro del proceso podemos establecer qué controles se van a realizar dependiendo del proceso puede ser peso puede ser dimensiones etcétera y también dentro del proceso dentro de la cadena dónde van a estar nuestros puntos críticos para que nosotros podamos controlar esto es lo que se refiere a los elementos del proceso y que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos hacer una adecuada gestión de los procesos y identificar cuáles son nuestros procesos y de cada proceso ver cuáles son sus elementos entradas salidas punto de inicio punto final y qué controles vamos a aplicar estos procesos ya ahora este enfoque basado en procesos si utiliza bastante el ciclo phba ya entonces para que haya una adecuada gestión de los procesos entonces nos vamos a basar en este ciclo que este ciclo es actuar planear hacer y verificar y permite a una organización asegurarse de que sus procesos van a contar con todos los recursos necesarios se van a gestionar adecuadamente y van a poder gestionar las oportunidades de mejora para la consecución de los objetivos por ejemplo en la primera etapa que forma parte de este ciclo tenemos el planificar que vamos a analizar en esta en este punto planificar nos podemos ayudar de las siguientes preguntas que vamos a planificar para empezar si quien lo va a hacer como lo va a hacer cuando lo va a hacer porque va a se va a planificar para que se va a hacer esta planificación acá también en esta etapa de la planificación se tienen que establecer cuáles son los objetivos del sistema y de los procesos con qué recursos se va a trabajar y proporcionar los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y políticas también identificar y abordar los riesgos y las oportunidades entonces en base a esto nosotros tenemos que gestionar la planificación y este término de la planificación si se utiliza en muchos campos sí y en evaluación también de los procesos luego una vez que ya nosotros hemos planificado pasamos a la siguiente etapa que es el hacer que es prácticamente la ejecución de lo que nosotros hemos planificado es decir que se va a implementar lo planificado para lograr los resultados esperados que hemos planificado en el punto anterior una vez que la planificación la hemos ejecutado qué tenemos que hacer tenemos que verificar qué vamos a verificar si lo que hemos planificado se ha ejecutado tal como se ha establecido y si ha habido deficiencias qué vamos a hacer tenemos que tomar acciones entonces luego viene la etapa del verificar donde se va a realizar el seguimiento y la medición de los procesos de los productos y servicios resultantes respecto a las políticas respecto a los objetivos respecto a los requerimientos y a las actividades planificadas e informar también los resultados una vez que nosotros ya obtengamos la situación en cuanto a información de cómo ha funcionado nuestros procesos que vamos a hacer el siguiente paso actuar en cuanto a las desviaciones nos vamos a tener que tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario y seguidamente una vez que nosotros acá en el actuar vamos a establecer y definir qué planes vamos a desarrollar para que no vuelva a pasar esta ocurrencia entonces de nuevo vamos a continuar con la planificación que vamos a planificar para que ese plan funcione qué tenemos que hacer qué recursos vamos a necesitar quién lo va a hacer en qué tiempo entonces va a seguir de nuevo el ciclo por eso es en esa forma vamos a pasar a la siguiente diapositiva este esquema representa justamente cómo se debe gestionar los procesos bajo el enfoque de esta norma la ISO 9001 entonces esto ha cambiado respecto a la normativa anterior porque anteriormente teníamos el cliente como entrada y como salida también el cliente pero ahora ya no porque ahora se incluye el término de las partes interesadas entonces hay que considerar las partes interesadas dentro de las entradas y dentro de las salidas entonces qué vamos a evaluar acá por ejemplo el sistema de gestión de calidad en sí conforma el requisito número cuatro que son todos los requerimientos que nosotros debemos cumplir para que nuestro sistema sea eficiente dentro de este sistema de gestión vamos a tener entradas que son el contexto la organización y su contexto pero a nivel externo luego vamos a tener nuestros requisitos del cliente que nos van a llegar pues a través de un contrato a través de comunicaciones vía teléfono hay diferentes fuentes luego vamos a tener que determinar cuáles son las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas pertinentes no de todas las partes interesadas hay que hacer una evaluación para eso cuáles de las partes interesadas que nosotros van a afectar a nuestro proceso y esas hay que considerarlas y qué vamos a tener como salida vamos a tener como salida justamente la satisfacción del cliente el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión y los productos y servicios de calidad ahora cómo va a trabajar todos estos puntos relacionados a este enfoque sobre los procesos por ejemplo nosotros tenemos en el ciclo de Deming la etapa de planificación entonces teniendo en cuenta también que para empezar a implementar un sistema de gestión es importante contar con un liderazgo que en primera instancia va a venir de la alta dirección entonces por eso es que acá en este esquema tenemos como como ente principal el liderazgo que esto incluye el punto 5 de la norma una vez que nosotros ya tenemos concientizado a nuestra alta dirección para la implementación de este tema porque la alta dirección va a ser quien va a dar los recursos ¿cierto? entonces una vez que tenemos ya involucrado a la alta dirección a través del liderazgo entonces vamos a proceder a la planificación cómo vamos a desarrollar la elección ¿sí? e implementación la planificación incluye también lo que los puntos 7 y 8 ¿sí? que es dentro de la planificación ¿sí? luego de esto vamos a pasar a la siguiente etapa que es el hacer ¿sí? una vez que hemos pasado esta etapa vamos a tener que evaluar el desempeño de la organización a través del punto 9 y le pasamos a la mejora y así vamos a cumplir con este ciclo que es el ciclo PHBA otro enfoque que maneja ¿sí? es el pensamiento basado en los riesgos ¿no? ahora ¿qué es lo que persigue prácticamente este pensamiento es que permita en líneas generales es que permita determinar cuáles son los factores que podrían afectar a los procesos y a su sistema negativamente para que no se cumplan con los requisitos con lo planificado ¿sí? y con esto lo que se busca es tomar acciones preventivas para minimizar estos efectos negativos y maximizar en la medida de lo posible las oportunidades ¿sí? ahora veamos ¿ya? ¿qué es un riesgo? empecemos con eso en la terminología de la gestión de riesgos esta palabra de riesgo se utiliza para referirse a la posibilidad de que algo ocurra y se caracteriza a menudo por la referencia de a los eventos potenciales y consecuencias o combinación de estos en pocas palabras es el efecto de la incertidumbre eso es un riesgo ¿sí? que pueden podemos tener riesgos positivos y también podemos tener riesgos negativos ¿ya? ahora este 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 término de los riesgos ya lo veníamos manejando ¿sí? de manera este no no formal ya en la organización tal es así que en la versión anterior se manejaba con el término de acciones preventivas ¿sí? pero ahora no ahora se maneja con el enfoque en la gestión de riesgos y ¿cuál es el objetivo? es justamente adelantarnos a los hechos ¿sí? entonces permite justamente para cumplir con esta norma se necesita planificar e implementar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que van a ser base para aumentar la eficacia de la organización ¿sí? y en toda la organización también hay que tener presente que van a existir como les mencioné anteriormente desviaciones positivas y estas van a surgir de un riesgo que puede proporcionar una oportunidad y eso debemos aprovecharlo también ¿sí? y este pensamiento también basado en riesgos es esencial para lograr que nuestro sistema de gestión de calidad logre los resultados planificados ya este pensamiento basado en riesgos tiene las siguientes etapas ¿sí? primero tenemos que tener un compromiso de la alta dirección como si ustedes ya este habrán notado se necesita bastante el compromiso de la alta dirección si la si la alta dirección no está concientizada y no participa no se puede hacer mucho para tener un adecuado una adecuada implementación ¿sí? entonces necesitamos como primer paso tener el compromiso de la alta dirección una vez que nosotros tenemos el compromiso de la alta dirección vamos a empezar a hacer la evaluación del riesgo y cómo vamos a evaluar estos riesgos que se presentan dentro de la organización primero vamos a identificar los riesgos cuántos riesgos hay podríamos hacer un inventario de los riesgos y identificar y para esta norma lo que te pide es que tú evalúes los riesgos teniendo en cuenta el contexto de la organización y no solamente te enfoques en los procesos entonces identificamos los riesgos luego vamos a analizar estos riesgos y finalmente vamos a evaluar estos riesgos y para eso hay también metodologías la norma no te dice qué metodología vas a utilizar para hacer esta evaluación de riesgos pero te da opciones y uno se puede apoyar con la ISO 31 una vez que nosotros hemos evaluado el riesgo que tenemos que hacer como siguiente etapa tratar los riesgos una vez que nosotros vamos a tratar los riesgos tenemos que hacer un seguimiento y una revisión de cómo se están desarrollando estos riesgos si ya lo hemos mitigado lo hemos minimizado qué hemos hecho qué hemos conseguido con estos riesgos y también hay que tener en cuenta la comunicación y la consulta para que haya una adecuada gestión de los riesgos todas las actividades en una organización en sí implican un riesgo en todas las etapas siempre vamos a encontrar riesgos ahora las organizaciones van a gestionar el riesgo mediante su identificación y análisis podemos tener riesgos incluso que pueden provenir por las partes interesadas por los diferentes procesos por el proceso estratégico el operativo el apoyo por todo el sistema pueden salir estos riesgos bien una vez que ya hemos determinado hemos analizado nosotros los principios hemos determinado bajo qué enfoque trabaja esta norma entonces se nos va a hacer más fácil la interpretación de estos requisitos ahora esta norma consta de 10 puntos por ejemplo el punto 1 tenemos el alcance el punto 2 las referencias normativas punto 3 los términos y definiciones y estos 3 los 3 primeros puntos prácticamente son generalidades el punto 4 que es el contexto de la organización punto 5 que es el liderazgo punto 6 planificación punto 7 soporte operaciones el punto 8 punto 9 evaluación del desempeño y punto 10 mejora entonces a partir de qué punto en qué punto nos vamos a fijar para una adecuada implementación a partir del punto 4 es a partir de este punto que nosotros vamos a hacer el diseño de nuestra implementación bien acá tenemos nosotros los puntos que se consideran en la norma ISO 9001 si por ejemplo este como les dije esta norma este maneja bastante el enfoque basado en procesos y para el enfoque basado en procesos se apoya del ciclo de Deming que es planificar hacer verificar y actuar y qué puntos están relacionados con este ciclo vamos a verlos vamos a verlos a continuación por ejemplo en la primera etapa que es planificar tenemos los puntos siguientes que tenemos que analizar por ejemplo el contexto de la organización y dentro del contexto de la organización nosotros tenemos que determinar la comprensión de la organización y su contexto qué más las necesidades y expectativas de las partes interesadas también cuál es el alcance del sistema de gestión de calidad y finalmente el sistema en sí de calidad y sus procesos luego tenemos el punto liderazgo que forma parte también de este de esta etapa de planificar y acá tenemos que determinar cómo es el liderazgo y el compromiso la política si está adecuadamente comunicada dentro de la organización que eso también vamos a ir viendo más adelante cómo podemos llegar al entendimiento de todas las personas sobre la política también los roles las responsabilidades las autoridades cuáles van a ser sus funciones del personal que va a formar parte de esta implementación de este sistema luego tenemos el punto 6 que es la planificación donde hay que determinar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades hay que establecer los objetivos de calidad y planificación hay que planificar y un adecuado control de los cambios luego pasamos a la siguiente etapa una vez que ya hemos planificado estos puntos que nos pide la norma el punto 4, 5 y 6 vamos a la siguiente etapa que es el hacer y en el hacer tenemos los siguientes puntos el soporte y operación ¿en qué va a consistir el soporte? en el soporte tenemos que gestionar y determinar cuáles son nuestros recursos qué competencias necesitamos en cuanto a la concientización cómo vamos a gestionar la toma de conciencia cómo vamos a hacer que el personal se involucre en la implementación cómo vamos a comunicarnos dentro de la organización cómo va a ser la comunicación interna cómo va a ser la comunicación externa con las partes interesadas también la información documentada cómo la vamos a gestionar en qué consiste eso vamos a ver también más adelante en operación hay que determinar según la norma lo que nos pide es la planificación y control operacional que ya viene en sí el proceso productivo los requisitos para los productos y los servicios tenemos que determinar esos requisitos cuáles son los requisitos y cómo los vamos a manejar dentro de la organización esto si en caso se aplica el diseño y desarrollo de los productos y servicios hay que tener en cuenta el control de los procesos cómo se va a realizar tanto de los procesos tanto de los productos y los servicios que son suministrados externamente a través de los proveedores en la producción y la producción de los servicios también tenemos el punto de la liberación de los productos y servicios ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a utilizar para decir este producto cumple con todos los requisitos y ya está listo para el cliente a eso se refiere con la liberación también el control de las salidas de los no conformes ¿cómo vamos a controlar? luego pasamos a la siguiente etapa que es verificar en verificar vamos a evaluar el desempeño ¿sí? a través de qué? a través del seguimiento la medición el análisis y evaluación a través también de auditorías internas que pueden ser como mencionamos anteriormente ¿sí? por los miembros de la organización o pueden también recurrir a un a una organización externa para que le haga las auditorías internas pero son auditorías internas que normalmente se desarrollan una vez al año dependiendo también de cómo esté el sistema o puede ser también dos veces al año ¿sí? también hay que analizar acá la revisión por la dirección ¿sí? la alta generencia tiene que revisar también puede ser una o dos veces al año cómo está cómo se está gestionando cómo está este cómo se está manejando el sistema ¿sí? y para eso tiene que revisar documentación los procesos revisar auditoría analizar esa información finalmente tenemos la última etapa que es actuar que es el punto de la mejora el punto 10 ¿sí? donde se va analizar las no conformidades y las acciones correctivas y la mejora continua entonces estos son los siete puntos prácticamente que toda organización tiene que tener presente para hacer una adecuada implementación con este enfoque ¿sí? del ciclo PHBA y estos son los puntos que se tienen que desarrollar dentro de la norma es importante tener en cuenta estas formas verbales ¿sí? que siempre van a aparecer ¿sí? dentro de los requisitos ¿ya? y por ejemplo tenemos acá el debe ¿sí? y donde dice ¿no? en los puntos va a decir la organización debe la organización entonces cuando encontremos nosotros esta palabra debe nos va a indicar que significa un requisito que sí o sí la organización tiene que implementarlo ¿ya? ahora cuando nosotros encontramos dentro del desarrollo de los requisitos la palabra debería esto nos va a indicar que es una recomendación más no es un requisito ¿ya? que la empresa podría hacerlo puede también podemos encontrar y que nos va a indicar que es un permiso una posibilidad o una capacidad que podría tomarlo en cuenta la organización ya entramos entonces ahora analizar los requisitos una vez que ya hemos analizado ¿no? para implementar estos requisitos era que teníamos que tener presente los principios ¿sí? ¿qué más teníamos que tener presente? los enfoques ¿no? los dos enfoques el enfoque este el enfoque basado en los procesos el enfoque basado en los riesgos ¿ya? vamos a analizar ¿sí? con estos estos puntos los requisitos dentro del punto 4 tenemos el contexto de la organización en este punto 4 en este punto lo que hay que tener en cuenta es que la norma no te da no te no te no te no te exige que cómo lo vas a hacer cómo vas a hacer tú el análisis de la organización ¿sí? lo pone más que todo a criterio de la organización como dijimos todas las empresas no son iguales tienen diferentes características capacidades capacidades ¿sí? también este valora bastante las características esta norma de la empresa y es por eso que le da la libertad para que escoja la metodología que más se adecue a su organización ¿sí? pero si te dice que debes de realizar este análisis ¿cómo? no te dice pero uno ya puede más o menos este ver ¿no? cuál se adapta más qué metodología más se adecua para este análisis ¿ya? entonces en el contexto de la organización ¿sí? es el proceso que va a determinar cuáles son nuestros factores internos y factores externos que van a influir en el propósito en los objetivos y la sostenibilidad del sistema de gestión ¿ya? y ¿de qué va a contener este punto? va a contener la comprensión de la organización y su contexto comprensión de las necesidades y las expectativas y las partes interesadas ¿sí? de las partes interesadas la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad el sistema de gestión en sí y sus procesos por ejemplo en el contexto de la organización nosotros prácticamente tenemos que tener como entradas nuestra misión cuál es nuestra visión tenemos que definir este la política de calidad y en base a la política nosotros vamos a establecer cuáles van a ser nuestros objetivos del sistema y vamos a determinar en base a los objetivos qué metas esperamos ¿no? entonces estas entradas también que incluyen también los valores el análisis interno el análisis externo de la organización van a ser entradas y van a formar parte de nuestra planificación estrategia ¿sí? para que nosotros establezcamos qué estrategia se adecua más a nuestra organización y qué podríamos utilizar para que nuestro sistema funcione una vez que nosotros tengamos establecida bajo qué estrategias vamos vamos a utilizar entonces de ahí van a partir los planes de acción ¿sí? y los proyectos también y de los planes vamos a poder determinar quién lo va a hacer en qué fecha cuáles son los recursos que necesitamos ya es más que todo la parte operativa pero esta es la secuencia ¿sí? nosotros en base a nuestra planificación teniendo en cuenta nuestra planificación estratégica vamos a desarrollar la estrategia y los planes de acción ¿qué vamos a en el contexto de la organización tenemos que analizar cuáles son los factores internos y los factores externos que van a influir en nuestro sistema de gestión ¿sí? entonces por ende este análisis nos va a direccionar hacia nuestra estrategia ¿sí? y también hay que tener en cuenta que debemos realizar el seguimiento y la revisión de la información constantemente ¿y qué va a conformar este análisis interno y externo? por ejemplo en este gráfico nosotros tenemos la empresa ¿sí? tenemos la empresa con su estructura ¿no? propia de la organización tenemos su cultura tenemos sus recursos ¿no? eso es el análisis interno ¿sí? que nosotros tenemos que analizar una vez que nosotros tenemos el análisis interno hay que analizar el análisis externo ¿qué va a incluir el análisis externo? puede ser el entorno industrial como por ejemplo quiénes son nuestros competidores nuestros proveedores qué organismos reguladores hay el gobierno los clientes también vamos a analizar el entorno social el aspecto demográfico sociocultural también tecnológico económico político legal ¿sí? entre otros ¿ya? y también hacemos un análisis del entorno físico natural ¿sí? según corresponde a lo que la fauna flora el tema del ambiente entonces estos son los criterios para que nosotros podamos hacer un análisis de la organización ¿sí? ahora para este análisis de la organización existen como les dije metodologías ¿sí? como por ejemplo podremos nosotros encontrar para analizar este texto de la organización podemos utilizar el análisis FODA el análisis PES podemos utilizar las matrices de la la MEPI la matriz MEPI el análisis de los stakeholders podemos hacer tener en cuenta muchas herramientas ¿ya? luego vamos a determinar ¿sí? en el 4.2 la comprensión de las necesidades y las expectativas y las expectativas aquí ¿qué vamos a determinar? vamos a determinar en cuanto a las partes interesadas primero hay que tener en cuenta que las partes interesadas son aquellas personas que nos van a generar riesgos para la sostenibilidad si alguna de sus necesidades o expectativas no se van a cumplir ¿sí? y algunos ejemplos de partes interesadas si tenemos por ejemplo los mercados los clientes los inversionistas los proveedores los organismos legales los empleados ¿sí? ¿por qué le decimos partes interesadas? porque les importa ¿sí? cómo se maneja nuestro sistema por ejemplo los clientes ¿no? es una parte interesada ¿por qué? porque si su producto le llega mal el cliente va a estar insatisfecho ¿no? si su producto le llega bien va a estar feliz es una parte interesada los empleados si lo analizamos también porque si la empresa donde está trabajando tiene buenos resultados se va a sentir satisfecho porque va a tener también posibilidades de mejorar económicamente ¿no? o tal vez crecer ¿no? profesionalmente entonces es una parte interesante y pueden influir en el sistema por ejemplo los empleados si pueden influir en su sistema porque un bajo rendimiento ¿sí? de los empleados ¿qué va a pasar? ¿sí? el sistema va a tener deficiencias pero un buen desempeño va a ayudar a que se consigan los objetivos de la organización ¿no? para de acá lo que nos pide la norma es que se debe determinar cuáles son las partes interesadas pertinentes ¿sí? no todas no todos van a ser partes interesadas pertinentes si no tenemos que identificar cuáles van a afectar a nuestro sistema de gestión ¿no? y esto ¿en base a qué? en base al alcance que nosotros estamos definiendo en nuestro sistema de gestión ahora también es importante que la organización tiene que controlar revisar la información acerca de estas partes interesadas ¿sí? en cuanto a sus requisitos y expectativas ¿sí? ¿cuáles son sus requisitos? ¿cuáles son sus expectativas? ¿qué es lo que esperan? y esto hay que tenerlo en cuenta para que nosotros hagamos una adecuada planificación ¿sí? ahora hay que tener en cuenta también en las partes para nosotros podamos identificar quiénes son nuestras partes interesadas es la influencia que tienen estas partes para impedir o impulsar la actividad de la empresa ¿cómo también lo podemos identificar? ¿sí? hay que tener en cuenta también aquellos con los que la empresa tiene una responsabilidad legal operativa o fiscal también las zonas donde la empresa va a interactuar ¿sí? por ejemplo si es una empresa que produce contaminación ambiental ¿sí? y si hay casas alrededor tiene que tener en cuenta eso ¿cierto? ¿quién más puede ser partes interesadas o cómo lo podemos identificar? también están dentro de las partes interesadas los clientes los proveedores y finalmente considerar aquellas personas que tienen una representación clara de los grupos de interés ¿ya? entonces en base a estos cinco criterios nosotros podemos identificar cuáles son las partes interesadas de la organización luego en el punto cuatro punto tres tenemos la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad y acá nosotros vamos a definir prácticamente cuáles son los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad que nosotros vamos a implementar y debemos considerar cuáles son estas cuestiones internas y externas dentro de nuestro alcance ¿sí? los requisitos también de las partes interesadas y cuáles van a ser nuestros productos y servicios ¿sí? que la organización va a desarrollar pero que estén dentro del alcance ¿sí? como dijimos anteriormente cuando uno quiere implementar la ISO no necesariamente va a ser para toda la organización ¿sí? puede definir una línea de producción entonces cuando yo defino una línea de producción ¿sí? entonces ya estoy determinando el alcance entonces cuando a mí me vengan a auditar mi otra línea no forma parte del alcance entonces no me van a ser auditorías solamente en la que yo estoy determinando estoy definiendo dónde voy este este el alcance los límites dentro de estos límites ¿qué es lo que tengo? ¿sí? en cuanto a análisis interno externo partes interesadas productos y servicios pero dentro de este alcance también nos pide hacer un análisis del sistema de gestión de la calidad y sus procesos y acá ¿qué tenemos que hacer? tenemos que determinar ¿sí? a través del análisis del sistema y de los procesos ¿sí? cuáles son nuestras entradas cuáles son nuestras salidas ¿qué más? tenemos que determinar cuál es la secuencia e interacción de estos procesos tenemos que determinar también y aplicar los criterios los métodos cómo vamos a hacer el seguimiento qué indicadores vamos a tener en estos procesos ¿sí? porque nosotros para analizar un proceso hay que tener en cuenta eso ¿no? cuáles son nuestras entradas cuáles son nuestras salidas qué controles vamos a hacer el seguimiento cada cuánto tiempo lo vamos a hacer qué indicadores vamos a establecer acá qué recursos necesitamos qué información vamos a generar qué tipo de recursos necesitamos qué tipo de personal necesitamos un personal competente en qué ¿no? en qué puntos ¿sí? todo eso es la gestión de los procesos y lo que es la gestión del sistema en sí entonces eso es lo que tenemos que determinar todos los criterios los métodos ¿sí? para un adecuado sistema de gestión de calidad también tenemos que determinar ¿sí? como dijimos anteriormente los recursos definir las responsabilidades las autoridades para estos procesos ¿sí? quiénes van a ser los líderes de estos procesos ¿sí? cuáles van a ser sus responsabilidades ¿sí? cuáles son las competencias que debe tener ese personal abordar también los riesgos las oportunidades evaluar también implementar cualquier cambio que sea necesario y mejorar los procesos y el sistema de gestión en sí acá tenemos un ejemplo de los procesos por ejemplo este es un proceso simple ¿no? que tenemos entradas, salidas recursos y controles y acá tenemos la interrelación de tres procesos ¿sí? tres procesos que cuentan entradas, salidas ¿sí? y por ejemplo si nosotros analizamos en alguna actividad se me ocurre ¿no? en el proceso A ¿sí? que nosotros vamos a a procesar se me ocurre este sacos de polipropileno ¿sí? entonces tenemos de materia prima el polipropileno va a ser nuestra entrada ¿no? que eso va a venir nuestra entrada directamente del proveedor ¿sí? ¿qué controles vamos a hacer? podemos hacer el control de en este proceso del denier que es el espesor el fil tal vez la resistencia el color ¿no? y esto que va a generar este proceso va a generar salidas ¿sí? y ¿cuál va a ser esas salidas? los fils ¿sí? que esos fils van a pasar a un siguiente proceso donde se va a tejer ya estos sacos ¿sí? y acá también vamos a generar controles ¿sí? por ejemplo la adecuada ¿no? tejeduría ¿no? el ambiente podemos generar muchos controles también los recursos que necesitamos para que se gestione adecuadamente estos procesos en cuanto a mediciones maquinarias este insumos ¿cómo va a tener que definir este proceso y control que vamos a hacer sale de este proceso ¿sí? ya va a ser la salida se va a convertir en una entrada para el proceso C que se me ocurre va a ser la etapa de confecciones donde tal vez vamos a esos saquitos los vamos a imprimir le vamos a poner su logo ¿sí? vamos a entonces también a determinar qué recursos necesitan puede ser tinta puede ser hilos ¿no? y así muchos y también vamos a establecer controles ¿no? cuánto debe pesar este saco si la impresión está adecuadamente o está deficiente es el logo que nos ha mandado el cliente o no entonces esos controles vamos a definir y finalmente vamos a tener el producto que va a ser nuestra salida que va a ir directamente hacia nuestros clientes ¿ya? ya esto es en cuanto a este punto al punto cuatro que es contexto de la organización que tenemos que analizar ¿no es cierto? tenemos que determinar cómo vamos a hacer el análisis ¿sí? interno externo ¿qué más hemos visto? definir quiénes son nuestras partes interesadas cómo lo vamos a gestionar cuál va a ser nuestro alcance cómo vamos a también a determinar nuestros procesos la interrelación que debe existir entre cada proceso cómo lo vamos a gestionar qué elementos necesitamos para esta adecuada gestión de los procesos ¿sí? entonces hasta acá vamos a desarrollar en esta sesión y en la próxima clase vamos a continuar con estos requisitos entraríamos ya al punto cinco ¿ya? entonces si hubiera si hubiera alguna consulta por favor a través del chat bien no veo ninguna consulta entonces si tuvieran podrían hacerla en la siguiente sesión porque todavía nos faltan dos sesiones ¿ya? entonces por lo que veo entonces está claro hasta ahí el tema pero también igual en la otra sesión vamos a ir jalando siempre algunos puntos que son más importantes para reforzar estos temas ¿ya? no habiendo entonces consultas me despido de ustedes que tengan muchísimas gracias ingeniera queda por su participación nos vemos en el módulo el próximo sábado gracias gracias